La primera será la avenida 9 de octubre. Este sábado 7 y domingo 8 de diciembre se cerrará completamente al tránsito vehicular para ser peatonal. Fue el anuncio que dieron en conjunto la ATM y la alcaldesa de la ciudad. Vamos a ser corredores peatonales en la ciudad de Guayaquil, en el centro de Guayaquil, coordinados por la dirección de urbanismo. Vamos a ser corredores de bicicleta pública y vamos a interactuar con las modalidades de transporte. Pero tenemos un punto de partida. Una forma de peatronizar temporalmente también. Que para ello habrá todo un contingente, con 80 oficiales de tránsito, además de Policía Nacional y bomberos, para precautelar la seguridad de los ciudadanos que transiten por el lugar. Al priorizar al peatón hay más espacio, es más amigable. El comercio se incrementa y más aún tiene más seguridad el peatón. En estas casi 14 cuadras se tiene preparada toda una feria y presentaciones artísticas. Desde arte, pintura, cambiar ordenanzas para que puedan tener las mesas afuera, que puedan tener toldas también cambiando ordenanzas, que pueden haber cantantes en la calle. Que también se tiene pensado replicar lo mismo en la calle Panamá, en el centro de la urbe, con un museo al aire libre. Y también en Urbeza, pensando en volverlo peatonal una vez al mes, con toda la planificación necesaria y rutas alternas, para evitar crear congestionamiento y saturación, mientras se lleven a cabo estas actividades al aire libre. Valeria Villalobá, 24 horas.